Clip extendido Toy Story 3 Almohadilla 3 Video de cartelera Haz click para ver el video completo Volver a reproducir video siguiente Los gemelos Winklevos en la red social Video en inglés con como Armie Hammer dio vida a los hermanos de la cinta de David Fincher E cartelera trailer Legacies Así es Legacies, el segundo spin-off de crónicas vampíricas. Esta ficción se centra en la vida de Hobb Mikaelson, la hija de Klaus E cartelera entrevista a Dylan Farrow sobre los abusos sexuales de Woody Allen La hija de Woody Allen vuelve a defender su postura en un programa de televisión E cartelera 1 Cancelar 00145 Configuración desactivado HD HQSD Lo Clip extendido Toy Story 3 Almohadilla 3 Clip extendido Toy Story 3 Almohadilla 3 E cartelera ver más videos Compartir, compartir, tuitear, compartir correo que mirar próximamente los gemelos Winklevos en la red social E cartelera 432 Tráiler Legacy E cartelera 332 Entrevista a Dylan Farrow sobre los abusos sexuales de Woody Allen E cartelera 8 5 Top 5 Taquilla España del 24 al 26 de agosto E cartelera 1 13 Tráiler Star Wars Resistance E cartelera 1 Tráiler Perdida, Gone Girl E cartelera 1 37 Tráiler Un Hombre Soltero E cartelera 1 59 Tráiler Español Ha Nacido Una Estrella E cartelera 219 Tráiler Español Animales Fantásticos, Los Crímenes de Grindelwald Almohadilla 2 E cartelera 3 8 T Hacer Temporada 4 Ricky Morty E cartelera 0 15 Tráiler Subtitulado Destination Wedding E cartelera 1 41 Tráiler La Casa de las Flores E cartelera 1 28 Los 10 Años Del Legado Marvel E cartelera 4 35 Clip La Reina Victoria y Abdul E cartelera 1 24 Tráiler City of Lee E cartelera 2 24 Esta es la bizarra conexión entre Friends y Solo en Casa E cartelera 1 20 Siguiente Daft Punk se encargará del soundtrack de Toy Story 4 Mucho se rumora acerca de la participación del dúo francés en la película Te contamos todo lo que se habla al respecto Desde 2014 supimos el regreso de Toy Story para una cuarta entrega Noticia que dejó felices a todos los fanáticos de la franquicia Ya que luego de la tercera parte se sentía como el final de una era Pues bien este año se ha rumorado sobre la participación del dúo francés de música electrónica Nada más y nada menos que Daft Punk, como el encargado del soundtrack del filme animado Si bien aún no hay nada confirmado, las sospechas cada vez son más fuertes Crucemos los dedos para que esto sea una realidad Películas y series para niños en Netflix que ver por edades Daft Punk se encargará del soundtrack de Toy Story 4 Signo de interrogación Wimmanuel de Omeristo y Thomas Van Galter Mejor conocidos como Daft Punk Podrían ser los encargados del soundtrack de la próxima película de Disney Pixar Toy Story 4 Queremos recalcar la palabra podrían Ya que aún no hay nada confirmado ni por parte de los músicos ni por el estudio cinematográfico Sin embargo, se perfila como un rumor fuerte De acuerdo con la Tugmak En el mismo artículo, la revista afirma que el dúo tendrá también una pequeña aparición en la película animada Al parecer en una fiesta al lado de los divertidos alienígenas verdes de la saga Estrenos de Netflix en septiembre 2018 Bojack or Semen, Ant-Man y más la idea de que los robots se encarguen de la banda sonora de Toy Story no suena tan descabellada De hecho recordemos que ya han colaborado con el soundtrack de otra de las cintas de Disney ¿Recuerdas cuál? Exacto, Tron, el legado, en la que también hicieron un pequeño cameo Cuéntanos, te emociona la idea de escuchar nueva música de Daft Punk para una de nuestras franquicias cinematográficas favoritas No olvides que se tiene planeado el estreno de Toy Story 4 para el 21 de junio de 2019 Disney revela la fecha de estreno de Toy Story 4 Más noticias en MSN Toy Story 4 va a suceder